Nosotros estuvimos de visita hoy, Jerry, por el Palacio de la Policía Nacional. Tú sabes que la DGI ha establecido que a los policías se les va a devolver un dinero con relación a un descuento que se les realizaba. Y hoy estuvimos en comisión el coronel Polanco, Francis Cueva, el teniente Jaque y un servidor. Nosotros tenemos una foto, señor director, que le enviamos, donde nos reunimos en comisión con el relacionador público de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira. También depositamos una instancia en lo que es la Oficina de Acceso a la Información para que la Dirección General de la Policía Nacional proceda a emitir a los oficiales retirados de la Policía Nacional el monto que se les decontaba en el tiempo que duraron en la Policía Nacional. Así como a los pensionados, a esos oficiales que también no son pensionados, pero que duran un tiempo en la policía, que también se les hizo su descuento. Ahí estuvimos en la Jefatura de la Policía Nacional, pero el director general, el mayor general, Ramón Antonio Guzmán Peralta, sostenía una reunión y por eso no nos pudo atender en el día de hoy. Ahí tenemos al relacionador público, a Diego Pesqueira, que por antemano le agradecemos la gentileza y el trato que tuvo con nosotros. Cambiando de tema, señor director, y manteniéndonos también en lo que es la Policía Nacional, yo en el día de hoy le voy a hacer un llamado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Cómo? ¿Tú sabes por qué, hermano Jerry? Porque nosotros hemos hecho una denuncia contundente que involucran dos generales de la Policía Nacional, que se les realizó una auditoría interna y arrojó un sinnúmero de irregularidades y nosotros ya estamos cansados de decirle al presidente que ordene una investigación con relación a una auditoría que se les realizó al director de Politur, al general Minurus Mazunaga. Míralo ahí donde lo tenemos en pantalla. Ese hombre, que no sé quién lo enganchó, un hombre que está chino, ¿eh? Y no ha dado respuesta al presidente de este llamado. Entonces, por eso, Jerry, en el día de hoy le estamos haciendo un llamado al presidente de El Salvador, porque parece que aquí no tenemos presidente. ¿Cómo va a ser? Claro, entonces, en la policía pasa una situación, hermano, que siempre y cuando llegan las investigaciones a esos que son intocables en la policía, siempre hay un apadrinamiento y siempre viene un político y habla por un general y nunca se le da seguimiento a esa denuncia de esos generales, porque están brindados, están protegidos. Pero cuando le toca a un oficial, hijo de Machepa, que muchas veces no cometen los hechos que se le imputan, pero le fabrican, entonces, contra eso sí. Entonces, el general Minurs Mazunaga, director de Politur, todavía no ha dicho públicamente si eso que dice esa auditoría es cierto o no, Jerry. Ahí también tenemos al inspector general de la Policía Nacional. Me dicen que ese señor fue ingresado de orden, no pasó un entrenamiento en lo que es la escuela de entrenamiento policial. ¿Quién es ese, hermano? Es el inspector general de la Policía Nacional, el general Cruz Cruz. ¿Que no pasó por el proceso normal que los policías agotan? ¿Cómo va a ser? Eso entró ahí irregularmente. ¿Un enllave? Un enllave político. Me dicen que era chofer de Freddy Beragoico. La información que tengo es que le bañaba los perros al señor que en paz descansa, un hombre que merece respeto, pero la policía no se merece tener personas de esta categoría. Y la información que tengo, porque a mí me llaman diario, si no me llaman 10 y 5. Ese señor que está en la imagen, ¿es el que bañaba a los perros? A Freddy Beragoico. Digo, no es que bañar perros tampoco sea algo malo, porque los perros son un animal noble, pero lo bañaba. No, pero cuando viene a ver cualquier perro tiene más decencia que él. Porque si él fuera otro, él le respondiera al país, si esa auditoría que le realizaron a él cuando él era coronel de la policía, que era director administrativo del Hospital General de la Policía Nacional, que le diga al país por lo menos si eso es cierto, sí o no. Pero usted me enseñó, la auditoría que usted me mostró era esa medida. Esa era la de él y la del general Basunaga. Pero ¿y por qué no toma medidas? No, por eso le estoy haciendo llamada. Yo lo entiendo. Un llamado a Nayib Bukele para que llame al presidente Luis Abinader, el señor, el excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona, mi presidente, para que sea Nayib Bukele que lo llame a él, para que él entonces ordene una investigación con relación a esas dos auditorías. El general Basunaga, director de Politur, y el general Andrés Cruz Cruz, inspector general de la Policía Nacional, Jerry. Wow. ¿Tú sabes lo que significa ser el inspector general de la Policía Nacional? No, pero hay nada. Oye, en jerarquía, en mando, es el tercer hombre en mando de la Policía Nacional. Ah, un jefazo. Eso, hermano, es el que tiene que velar por el buen comportamiento, la disciplina del miembro de la Policía. Él es encargado de determinar si se puede sancionar o no un policía. Y tú tienes calidad moral para sancionar a ningún policía. Tú no tienes ninguna calidad moral hasta que tú no le digas al país qué fue lo que pasó con esa auditoría. Y todo el mundo guarda silencio en la policía. Y ese hombre se sienta todos los lunes al lado del presidente de la República. Pero vamos a publicar en la auditoría, entonces, vamos a publicársela. Yo le he publicado, yo fui a Higüey, yo la deposité en el Pesca, yo la deposité en la presidencia y nadie dice nada. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Apliquece. Y a mí me dicen, a veces, que, Almonte, y que tú eres hermano del director general de la policía, porque yo en realidad entiendo, Jerry, que el señor director general de la policía viene haciendo un excelente trabajo y que lo está haciendo mejor como lo hizo Ten, aún Ten siendo un general académico de la Policía Nacional. ¿Quién era académico y el día ahora? ¿No era académico? No era académico. No es que los académicos le lleven nada en inteligencia, pero duran cuatro años en una académica. Tienen una formación diferente. Tienen una formación diferente, porque cuatro años son cuatro años. Hay muchos profesionales en la policía que no son académicos que han realizado un excelente trabajo. Entonces a mí me dicen, pero ¿cuánto es que te está pagando el director general de la policía, que tú lo defiendes tanto? Lo está haciendo bien, pero tiene gente al lado que le están dañando su jefatura. Y usted se sienta al lado del inspector todos los lunes, al lado del presidente. Quítese a ese hombre del lado. Mándalo a suspender hasta que él aclare, hasta que él aclare qué es lo que ha pasado. Él y Mazunaga con las dos auditorías que todos los días le andan atrás. ¿Pero será que esas son dos vacas sagradas? Son un tipo gobera de esa línea ahí, vacas sagradas, que pueden acabar con medio país y no hay problema. Oye, para mí que son más que vacas sagradas, Jerry, porque no puede ser posible, hermano, con todas las evidencias ahí establecidas en esa auditoría, paso por paso, irregularidades de pago de cheques, ahí en Mazunaga, figuran a raso de la policía cobrando 120 mil pesos. De incentivo. ¿Cómo la cosa? Un raso cobrando 120 mil pesos detallado en esa auditoría. ¿Un raso? Un raso de la policía. ¿Pero cómo? ¿Y entonces cuándo cobra un teniente? ¿Entonces un teniente tiene que estar por 200 mil pesos, un oficial? No, no, pero eso es de incentivo, que se lo pueden afigurar para que se lo lleven a la pensión. Ay, tú ves que hoy le variaron la medida al general Cáceres. Sí. Cáceres está sometido a un procedimiento en justicia. Es prácticamente por lo mismo que dicen de esos dos generales. ¿Cómo? Oh, oh. Claro. ¿Pero será entonces porque Cáceres es un general de Danilo y otros son generales de Abinadel? No, pero ese general... ¿Esa es la diferencia? No, no es por eso, porque ese general fue Danilo que lo hizo general, al inspector general de la policía y es peledeísta a carta a cabal. ¿Cómo peledeísta? Porque los militares no pueden hacer política. ¿Cómo peledeísta? Que no hacen política. ¿Cómo? ¿Cómo así? No lo hacen libremente, pero aquí hay gente. Pero yo, que he apoyado a mi presidente desde el 2012... ¿Pero a cuál presidente? A Luis. ¿Que usted lo ha apoyado? Desde el 2012... Ahora usted lo ha apoyado a él, él no lo ha apoyado a usted. No, pero ni me escucha. Ni me escucha, hermano. Yo lo recuerdo que usted fue a la marcha verde. A todos los lados. Usted fue al frente del Congreso. Usted iba a reuniones, usted iba a caravana. Pero mi hermano, cuando me dieron preso al director general de la policía... Sí, verdad. El primero que llegó allá a la plaza de la bandera fui yo. Ay, ay, ay. Y en el Facebook mío, tú puedes buscar, en el 2020, cuando yo públicamente digo... Y yo me brindo como abogado de ese coronel, que era coronel el jefe. Sí, en ese tiempo. Entonces cuando veo que lo llevan ya al tribunal, veo que está Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico. Sí, el Poder Ejecutivo. Que era el abogado del director general, que era coronel el director. Sí, coronel. Entonces Antoliano y el que dirige el DNI, que es abogado también, eran los dos abogados del director general de la policía siendo coronel. Y yo me brindé para ser el abogado del jefe de la policía, que era coronel, que lo maltrataron, que lo hicieron de todo. No es fortuito que yo sea un abogado, porque recuerde que una de las teorías con relación a la situación en la que se hubo envuelto el hoy jefe de la Policía Nacional, el director, que es lo correcto decir, de la Policía Nacional, fue el que participó en unas actividades fraudulentas en el momento de las elecciones. Y lo que usted me está diciendo, de quiénes han abogado que lo asistían, que hoy son personas del más alto nivel en el gobierno, y él hoy es jefe de la policía, me dice a mí que muy probablemente lo que se rumoró en aquel momento, con relación a su participación en el proceso eleccionario, muy probablemente eso pueda ser real. No, yo ahí difiero contigo, Jerry, porque la información que yo tengo es que él, con el técnico de Claro, le llegan a unos movimientos que se estaban realizando ahí, y por eso entonces, porque la policía, por eso que yo no quiero que él incurra en esas arbitrariedades, porque en la policía te cambian a ti cualquier expediente, y sin tú saber de un caso, se borca todo en contra tuya, y fácilmente a ti te instrumentan un expediente sin tú saber de nada. Y eso fue lo que pasó y lo que querían hacer con él.